Quería hablar sobre la agresión que recibí ayer de Solange Espíndola y el novio Nicolás Macuso. Ellos son parte, me decías por lo menos ella, parte del personal de tránsito del municipio y bueno, contanos un poco por qué se dio esta situación. Sí, ella es parte de tránsito, yo estaba en mi casa, había albaniles trabajando y ella empezó con el novio, empezó a los gritos de la vereda, insultar y cuando yo salgo nos acusaba, éramos tres y nos acusaba a los tres de ladrones de que le habíamos entrado a robar a la casa, ella uniformada y en horario de trabajo. ¿Esto a qué hora fue aproximadamente? 1 y 20 de la tarde y ella sale a las 2. ¿Y por qué los trató de ladrones en este caso? Porque había una ventana de la casa de ella rota y yo estuve adentro toda la mañana y todo lo que fue el mediodía con los albaniles y nos acusaba sin prueba a los tres. El novio acusaba a un albanil, ella me acusaba a mí de que yo había ayudado, él también acusaba a otro albanil porque éramos tres. ¿Ustedes son vecinos? Sí, soy vecina de ellos. ¿Y vos en ese momento te encontrabas, decías, en tu casa con los albaniles? Sí, sí, yo estaba ahí. ¿Y por qué cree que los denuncia a ustedes como ladrones? No, la verdad no sé, ni idea, la verdad eso no sabría decirte. Nos hacías mención a que sufriste agresiones por parte de... Sí, de ella y de él. Él estaba con un palo amenazándonos a los tres constantemente y bueno, de ambos recibí agresiones que tengo acá en el cuello, en los brazos y bueno, ya me vieron en el hospital y... ¿Fuviste al hospital? ¿Te hicieron una agresión médica? Sí, 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 me hicieron. ¿Hiciste denuncia en relación a esto? Sí, hay una denuncia y actuó la fiscal y estamos esperando a ver que se haga algo. ¿Qué respuesta tuviste hasta el momento? Hasta el momento, ninguna. Por eso quiero que... tuve que concurrir a esto. ¿Y sentís que se puede llegar a buen puerto? ¿Crees que hay vuelta atrás? No, no, no. No, no se puede llegar a buen puerto. ¿Cómo ves la relación al ser vecinos con ella en estas últimas horas? Mirá, hace un año nosotros estamos ahí y hace un año que la relación es mala, no, nada, no tenemos trato. Esto fue repentino, de un momento para el otro, llegó y empezaron... Empezó a los gritos con la pareja, que la habíamos robado, que la habíamos robado, acusándonos a los tres, sin tener pruebas, nos acusaba simplemente. Entró a mi casa, cuando entró a mi casa, me agreden los dos, ella me dice, esta es mi casa. ¿Ella ingresa a tu casa? Sí. Diciendo que es casa de ella. Exactamente, sí, sí. Ella cuando me estaba agrediendo con el novio atrás, los dos agrediéndome, me dice, esta es mi casa. Porque yo le digo, salí de acá, salí de acá, estaba dentro de mi propiedad. Esta es mi casa, me dijo. ¿Y por qué a ella aduce que es su casa? Y por qué, no sé, la verdad. No sabría decirte por qué aduce eso. No sabría decirte. ¿Continuaron las agresiones posteriormente? Bueno, después de eso, compañeros de ella, que había, que estaba el móvil de tránsito también, nos separan y ellos se van a la parte de la casa de la esquina, que es la de mi abuela. ¿Y quedó ahí la situación? Sí, porque después vinieron los móviles policiales y no nos podíamos acercar ni nada, ya intervino la policía después. Decía, vos ya realizaste la denuncia, ya intervino la fiscal. Sí, 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 intervino la fiscal todo. ¿Y ahora esperan los pasos a continuar? Sí, sí, a ver qué pasa. Bueno, Abigail, ¿algo más que quieras remarcar en relación a esta situación? ¿Algo que creas importante que se sepa? Es eso lo que quiero que se haga justicia o que se haga algo con respecto a que ella estaba en horario de tránsito trabajando y ella me agredió en horario de trabajo y uniformada. Los médicos, a la hora de la revisión, te medicaron, te dijeron algo en especial, golpes leves, ¿cuál fue el resultado que hay que tener? Y lo anotaron ahí ellos, se lo dieron a la policía.